Un mecanismo extraordinario para enfrentar una situación extraordinaria de violencia contra los periodistas que inició en el 2006, donde solamente el gobierno de Calderón fueron asesinados 100 compañías y compañeros periodistas. Y lamentablemente se fue básicamente a la parte reactiva y no a los aspectos preventivos que es lo que estamos trabajando. Y por eso la iniciativa, una nueva iniciativa de ley en el Congreso de la Unión. Gracias.